Oficialmente hoy iniciamos con el período de sesiones extraordinarias. A este despacho recibimos de parte de la Presidencia de la República a las 11 y 40 de la mañana esa primera entrega de solicitud de proyectos de ley de los expedientes. Es así que hemos hecho un análisis prioritario en este momento con la fracción en función de hacer esa revisión de cuáles son los proyectos solicitados desde el Ejecutivo.